El cantante brasileño Daniel Boaventura regresa a México para ofrecer una serie de conciertos en diferentes ciudades, siendo una de estas Guadalajara. El espectáculo se realizará el viernes 9 de diciembre en el Auditorio Telmex. El músico llega a México con sus 10 años tour, luego de sus dos sold-outs en el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México en 2019 y realizar su primer Auditorio Nacional. El barítono de canto lírico presentará una selección de lo mejor de los cuatro DVDs que ha producido, dos en Brasil, uno en México y el último en Rusia. Además, le dio un homenaje a Elvis Presley. Bueno, creo que la celebración más grande, más increíble es la oportunidad que tengo ahora, que es hacer la más gira que he hecho en tan poco tiempo, dos meses, hacer casi 20 ciudades en México. Mientras también voy a estar en Brasil, haciendo más cuatro fechas. Entonces, es una manera muy linda, muy gratificante, de mucho honor poder celebrar de esta manera. El artista goza de una consagrada carrera de más de 30 años en el teatro, de su natal Brasil. La prensa internacional lo ha bautizado como el Frank Sinatra latinoamericano. Sí, 12 años como cantante estrictamente, pero de carrera artística total es más de 30, 40. Entonces, aprendí mucho con los musicales principalmente a tener disciplina, a tener resistencia vocal, a tener inteligencia escénica más amplia, el dominio del escenario. Pero, como cantante, poder aplicar lo que aprendí de musicales fue muy útil para mí. Boaventura destaca el público que es Guadalajara y la colaboración que tuvo con el mexicano Carlos Rivera. Tengo una relación muy linda con Guadalajara. Es un público increíble. Jamás me olvidaré del show que he hecho. El primer show que he hecho en Guadalajara fue increíble. Y nosotros también. Y ahora quiero mucho estar con ustedes de nuevo. Ahora, 9 de diciembre.